Aquí estamos en Kona, Hawaii, donde está la playa de la arena verde, ahorita le vamos a enseñar un poquito más, para llegar aquí caminamos 6 millas, como 10 kilómetros para poder llegar, estamos recombrando aire para bajar allá hacia la playa. Ahí está la playa de arena verde, se aprecia aquí, el color de la arena, vamos a ver si nos animamos a bajar allá.